Presenta WowMX.TV Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ya se presenta desde algunos años una crisis de confianza, de valores, una crisis de legitimidad, que afecta transversalmente la vida de las instituciones o de las grandes ideas. Es por ello que el objetivo de este foro es que estaremos abiertos al intercambio de ideas en razón, a que en la actualidad los desafíos son mucho más completos, por lo tanto, es de mayor exigencia a la que estaremos sorprendidos. Muchísimas gracias y nuevamente sean bienvenidos todas y todas a este foro. Muchas gracias. Enseguida tenemos la exposición de motivos del foro a cargo del ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, presidente del Consejo Nacional Regresado del Instituto del Técnico Nacional y vicepresidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Saludos. Saludos en esta sala a todos los presentes, compañeros, amigos, de Estados Unidos del Instituto del Técnico Nacional, de la Universidad de Asociación de Madrid, de Oaxaca, público en general, periodistas. En distancia también saludo a quienes están presentes en una sesión por Zoom y por Facebook Live. Es muy importante considerar que el estado de Oaxaca es uno de los más grandes a nivel nacional. que todos ustedes saben, como todos ustedes saben, ocupamos el quinto lugar en extensión territorial, después de los cuatro planes del norte, ¿verdad? Independientemente de eso, la diversidad, la diversidad de climas, de costumbres, de lenguas nativas, imposible, pues hace de este gran estado un mosaico que está llamado a tener, a ser realmente un motor de desarrollo, no solamente a nivel nacional. Sin embargo, la diversidad de la universidad, sin embargo, la diversidad de la universidad, pues tiene dos vertientes. Una que a veces es el lado de desarrollo y otra que también nos da esa riqueza fotónica, porque el aislamiento ha permitido que se conserven costumbres, lenguas, gastronomía, y una serie de factores que a nivel mundial nos señalan como uno de los atractivos más importantes a nivel internacional. Sin embargo, todos los recursos, tanto naturales como humanos, deben de sumarse para que tengamos un desarrollo y un despegue hacia una sociedad más equitativa. ¿Por qué? Porque me queda claro que el talento de los oranqueños es invernal en todos los aspectos. He tenido la oportunidad de viajar a varias partes del mundo y simplemente el hecho de la cantidad artesanal nos da un sello distintivo con otras actitudes. Y pues no olvidemos de todos los hombres y mujeres que han tenido lugar en la historia, ¿verdad?, y que seguramente ilustran a nuestra organización desde ese entorno al fin. Y es por eso que estoy convencido que la suma de estos recursos naturales y humanos puede dar un gran desarrollo en su estado. Por eso es importante que eventos como este donde la ciudadanía, la sociedad civil deba expresarse porque ahora ahí están cerrando campañas los candidatos a gobernar este estado. Y seguramente todos hemos escuchado sus propuestas y seguramente todos sabemos de qué propone cada uno de ellos. Incluso, inclusive aquí tenemos a un candidato al cual agradecemos su presencia, pero desafortunadamente los candidatos a veces escuchan un poco de la propuesta de la sociedad civil. Y a veces las propuestas que ellos traen son preparativas, son ya muy gastadas, son propuestas que hemos escuchado sexenio tras sexenio y que no han dado los resultados que esperamos. Y en la sociedad civil tenemos mucho que dar y decir. Nuestra población en términos generales y a nivel nacional tiene un nivel educativo de primaria. Entonces, los que hemos tenido la fortuna y el privilegio de haber estudiado un nivel superior, consideramos que tenemos también una gran responsabilidad. Sobre todo aquellos que hemos regresado de centros de educación superior gratuita, donde la población en general, con sus impuestos, con su trabajo, da financiamiento a la educación pública. Entonces, nosotros tendríamos que regresar mucho de lo que hemos disfrutado, ¿verdad? Y este evento se hace en ese marco justamente con participación de entidades de ingresos de educación superior, como es la Universidad Autónoma de Ito Juárez de Oaxaca, como es el Instituto Político Nacional, en donde sabemos que la sinergia, la suma de esfuerzos, siempre nos dará buenos frutos, además, con intenciones sanas, reales, de buscar un beneficio para la población en general. El tema principal de este foro, aunque deberían ser todos, está llamado a un tema que, como todos ustedes saben, se actualizó, pero ya viene de años atrás, la disputa del territorio conocido como los Chimalapas, Santa María, los municipios muy grandes. Si ustedes ven el mapa, nuestro mosaico del estado de Oaxaca, con 570 municipios, pueden ver municipios sumamente pequeñitos. Y esos dos municipios son muy grandes comparados con el resto. Santa María, San Miguel. Pero además, tiene muchos lugares, ¿no? María, pues es un común, es un hábitat de biodiversidad, tanto animal como vegetal. Justamente, ahora está en un proyecto muy importante por atravesarlo, como es el transísmico. Entonces, visto desde todos los aspectos, desde varios enfoques, es una zona sumamente importante para el estado. Pero, lamentablemente, la población aquella no sabe mucho de ella. Lamentablemente, nuestros gobernantes, inclusive, no le ponen la atención que deberían ponerse. Entonces, este fue un llamado para los actores políticos, tanto quienes gobernarán como quienes estarán en la oposición de manera natural. Porque aquellos que no gobiernan, seguramente estarán en la oposición. Y tomar la oposición es muy importante, porque es un elemento de equilibrio entre lo que el que está en poder hace y entre el que tiene que dar cuentas de lo que está haciendo y lo que está en poder. Y señalar los errores, porque obviamente todos somos humanos, no somos perfectos. Teniendo un buen poder, nos equivocamos. Entonces, esto lo ponemos en la mesa para que la población, sobre todo, todos los buraquíos, sepan que existe una gran riqueza en el estado, una riqueza estratégica, un territorio estratégico, el cual debe ser desarrollado con criterios de sostenibilidad, porque es muy fácil devastar, una entidad tan importante desde el punto de vista de ubicación estratégica, como desde el punto de vista de riqueza forestal. En ese sentido, que este foro es un llamado no solamente a Ucinalapas, sino a resolver grandes problemas, que más adelante enumeraré, pero todos aquí, en la ciudad de Los Valles, tienen un tema de agua y un tema de exposición de residuos, que se ha resuelto. Y ya tiene muchos años, hay propuestas, pero que no se han llevado a cabo. Y esa es la responsabilidad de los gobernantes. Siempre hay pretextos para todos, ¿verdad? Es que tal pueblo, tal comunidad no quiere que se haga este proyecto. Oye, para eso te elegimos, para que tengas la, digamos, prestancia, la voluntad, tengas la disposición de políticamente negociar para que los proyectos miden, para que los proyectos sean en beneficio de las mayorías, porque no gobiernas solamente para tus colores, gobiernas para todos, independientemente que simpatizemos con el proyecto político. Entonces, tenemos que hacer conciencia como población, primero, después como sus representantes políticos, ese legislativo, para que a través de las propuestas ciudadanas, los ejecutivos se puedan trabajar, en los cuales nosotros contratamos. Pues, esos son los motivos por los cuales los invitamos a este foro. Son los motivos por los cuales estamos venidos acá. Agradezco de manera muy importante a quienes me acompañan, nos acompañamos todos nosotros, principalmente aquí, en este presidio, porque son líderes, son personas que tienen o que no que tienen, son personas que tienen chingueras, son personas que tienen propuestas, y que en ocasiones, pues, damos tiempo, damos esfuerzo, en este espacio, sin buscar cuestiones de beneficio personal, sino de beneficio colectivo, que es mucho más valioso que el beneficio personal. Entonces, pues, todos son bienvenidos, sean presentes en la sala, con mis compañeros del presidio, de la escuela pudiente que tiene desde la Ciudad del Médico a presentar este tema, los Sinalapa, riqueza mapeña, dormida. Como preámbulo, quiero decirles que la doctora Valencia Rodríguez es en el sábado de la Escuela Superior de Ingeniería Pitecuna, es especialista en florecia y en topografía, que ha estado presente en grandes proyectos internacionales, uno de ellos, el juez, el asesor técnico, el perito, digamos, del gobierno del Estado, para defender la causa, el juicio decidido en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, un juez, no sabe todos los temas, por eso, en la parte abusadora y en la parte del que se entiende, requiere un perito, una persona que conozca del tema a profundidad, que traduzca el lenguaje técnico al lenguaje cultural, para que los jueces tomen una decisión, y de un perito. Y eso es lo que hizo la Fundación Corte de Justicia. Se funcionó como perito del gobierno de Bogotá. Y es egresado del Instituto Político Nacional, es otra razón por la cual estamos aquí presentes. Y él nos dará los detalles de lo que vivió, tanto técnicamente, como desde el punto de vista social, todas las presiones que he suplido, porque acuérdense que todo esto es un tema de muchísimos, muchísimos intereses, no solo políticos, sino económicos. Y por lo cual le agradecemos a todos que estés dispuesto a compartirnos esa conferencia con todos nosotros. Y que de alguna manera nos haga reflexionar, ¿verdad? De lo que el pueblo guarateño y el patrón del gobierno tienen entre manos y que no lo dejen a la deriva, porque los tiempos jurídicos, como ustedes saben, son fatales. Ahorita hay un tiempo en el cual no se ha estado haciendo nada. Y se tienen que atender, porque, de otro lado, tanto el Congreso como los representantes de Ciudad de Chiapas siguen queriendo revertir esa sentencia, que no se han quedado bien. Y más aún, la población, los que han invadido el estado de Oaxaca, los Malapas, siguen invadiendo y siguen avanzando la depredación por estar. Entonces, este es un llamado que el pueblo de Oaxaca se entere de lo que está sucediendo con este tema tan importante como otros que más adelante definiremos. Pues, bienvenidos todos. Esperemos tener una jornada de la productiva para todos nosotros, para el estado, para la población oaxaqueña y considero que este puede ser el primer paso para tener un proyecto verdaderamente sostenible para esa región. Buenos días a todos. Agradecemos por esta producción de motivos, por esa introducción al tema que nos hace el ingeniero Marconconio Méndez Cuevas. Lo siguiente, el número le pedimos al maestro Abraham Leiva García, director de la Facultad de Arquitectura Silvia Universitaria, que nos sirva inaugurar este foro y le pedimos a los presentes y ponerlo de pie. Adelante, maestro. Muy buenos días a todos. Antes de dar formalmente la inauguración, quiero agradecer al director de esta institución donde nos encontramos la mañana y este día del SECAP al maestro Manzano, que muy amablemente nos facilitó las instalaciones de nuestra universidad, nuestra universidad pública, la UAPU, que es casa de todos. Sean bienvenidos a la máxima casa de estudios de los maquenos. Pues, formalmente, siendo las 10 horas con 5 minutos, queda formalmente inaugurado el foro Chimalapas Riqueza Oaxaqueña Dominica. Que sea una gran jornada de debatir ideas, conocimientos y propuestas. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias. ¿Me invitamos? Invitamos a los presentes. que nos acompañe acá para la foto o se hagan desde la ponencia de nuestro de Guadalajara. Acá, por favor. Y este, y ya iniciaremos con la presentación. Por favor, nos acompañe acá. Sí. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Para que podamos observar la ponencia de la ponencia vamos a pasarnos adelante. Cristóbal, por favor, por favor. Para acá. Éxito. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. creo que es todo bueno. Gracias, Javier. Nos hará el favor, él es el presidente de la Ayan, la Ayan de Nación Ingenieros y Arquitectos de México, la organización más antigua en su momento y ahora toda la U aglutina a los ingenieros y arquitectos. Justamente ayer estuvo nuestro amigo en la Ciudad de México porque fue en la asamblea a nivel nacional y se dirigió a al presidente de la IAM nacional, que es el presidente de acá del Estado de Oaxaca. La IAM nacional ahora es presidida desde ayer como presidente electo de un buen amigo que tiene a veces Jorge Javier Jiménez Arcaraz Jiménez en su programa digamos norteña Arcaraz es un programa caniciense él es este sobrino de hecho de un ex hogar general Jiménez el cual le mandamos felicitar desde el día de ayer el presidente Cristóbal pues darnos una sembranza de cómo fue la asamblea de la IAM para que los compañeros sepan y lo vamos a dar a favor de presentarnos al presidente Arturo Valencia Rodríguez gracias gracias muy buenos días a todos un placer estar aquí con ustedes agradezco el comité organizador a la UAPO y a todas las personas que nos han regresado del comité y convencional también de la ESEA Zacatempo de la región 8589 entonces para mí es un privilegio y un honor estar aquí compartiendo con el doctor Arturo Valencia el poder estar con ustedes y compartir estas vivencias que definitivamente son importantes para todos y con ustedes y sobre todo darles la relevancia esa importancia que requiere este tema y lo increíble es que siendo nosotros en Oaxaca hay veces que los conocemos o no conocemos bien el programa por eso voy aquí con nuestro candidato también a Laboratorio de Oaxaca y quiero un gusto también para que esto definitivamente se suba se conozca y sobre todo se valora nada no quiero abarcar mucho en ese sentido nada más agradezco mucho quiero comentar de la AYAM nada más ayer fue la votación tenemos un nuevo presidente ya que empieza a funcionar a partir del primero del próximo mes el ingeniero José Javier Jiménez Alcaraz es una asociación con más de ciento cincuenta y cuatro años de se ha dado fundada la más antigua de América Latina y que junta y une a muchos expresidentes presidentes de muchas asociaciones bien y sean bienvenidos todos les agradezco mucho en ese sentido y estuvimos ayer precisamente es ungiendo al nuevo presidente y el ingeniero Jorge Javier Jiménez Alcaraz seguramente lo van a ver muy seguido aquí en Oaxaca él prácticamente tiene raíces por la tina y aquí va a estar también apoyando a Oaxaca lo vamos a ver lo vamos a explicar bien les agradezco a todos la asistencia a este importante foro y me va a permitir leer la semblanza un breve lógicamente doctor porque si no no vamos a hablar demasiado tiempo y luego cuando se ponen a hacer semblanzas es difícil hacerlas doctor porque les quito esto dejo aquello y creo que es bastante complicado hacerlo pero bueno doctor Arturo Patencia Rodríguez es doctorado en educación maestro en alta dirección maestro en administración ingeniero topógrafo y fotogrametrista con múltiples especialidades y diplomados en áreas técnico administrativas más de veinticinco años en ingeniería geoespacial ha participado en el gobierno iniciativa privada y académica desde hace veintiocho años expresidente del veintitrés consejo directivo del consejo de ingenieros topógrafos de la educación civil autor de diversos libros técnicos en las áreas de ingeniería geoespacial articulista en diversas revistas y publicaciones conferencista nacional e internacional ha sido investido doctor en cinco ocasiones por diversos claustros doctorales y elevado al cargo de doctor de doctores por uno de ellos es considerado como una de las cien personas más destacadas de México en el dos mil diecinueve muy premiado en el extranjero y México medalla güey frío masío por el IPN y se nome la república considerado ingeniero destacado por una veintena de universidades y el cacell del dos mil veintiuno perito en la suprema corte de justicia de la nación en controversias constitucionales en materia de geografía y cartografía en la que recientemente llevado a su trabajo en Oaxaca recuperó después de ocho años ciento sesenta mil hectáreas que estaban en juicio perito forense para la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México en el que derivado de su participación se pudieron conocer las causas del accidente de la línea dos hoy es miembro de diversas congregaciones de ingenieros y asociaciones de profesionistas consultor en el área de ingeniería geospacial para diversos organismos de gobierno y empresas transnacionales editor en jefe de la revista Polaris director general de la empresa Geo México vicepresidente internacional del consejo nacional de egresados politécnicos miembro del consejo técnico consultivo del Instituto Panamericano de Histografía e Historia miembro de la Comisión Técnica de Ciencias de la Tierra del consejo de dedicación de las diseñanzas de la ingeniería coordinador de la Comisión de Protección Civil en la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros este sin duda alguna es una muy breve semblanza del doctor Alencia que hoy tenemos el honor de tenerlos aquí de tenerla aquí y que nos dé precisamente esta este foro esta ponencia tan importante doctor sea bienvenido a Oaxaca sea bienvenido aquí con todos los que estamos seguros y ciertos de lo que significa el de Chimalapis muy amable muchas gracias sean todos bienvenidos muchas gracias muchas gracias otra cosa siempre es los agradecimientos a todos los que hicieron posible que se llevara a cabo este muy importantísimo informe en noviembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia falló en favor del Estado de Oaxaca para que le fueran devueltas 160 mil hectáreas que tenía ocupadas de alguna manera en el Estado de Oaxaca en su pleno desde hace más de yo creo que 30 o 40 años gracias ingeniero Marco Antonio por esta oportunidad la la intención de de esta charla pues no lleva otro otro sentido más que darles a conocer algunos detalles técnicos esto en principio es más un foro técnico desafortunadamente a los técnicos las áreas de gobierno y la política como que no nos toman mucho en cuenta desafortunadamente ¿verdad? los países que hemos llamado de primer mundo como Japón por ejemplo China la presencia de los ingenieros en en el primer órgano jerárquico a veces se supera a las otras especialidades por algo estarán en donde están nosotros desafortunadamente hemos desdeñado y soslayado a la ingeniería como política pública cuando debería ser obligada los principales proyectos que ahora enfrentan nuestro país son la ingeniería muchas veces la calificación por llamarle de algún modo de los gobernantes se se coloca o se pone de acuerdo al tamaño de las obras que haya realizado entonces estamos siempre como en una incongruencia que todavía no alcanzo a comprender ¿verdad? pero bueno platiquemos un poco de lo que fue este trayecto particularmente a mí a través de la Suprema Corte de Justicia y por supuesto el gobierno del Estado de Oaxaca me contratan como perito para dirimir una serie de cuestionamientos que ordenó la Suprema Corte de Justicia ahora les platico de qué se trata pero esto fue por ahí del dos mil dieciséis mi participación fue del dos mil dieciséis a la fecha hasta que felizmente se concede la razón al Estado de Oaxaca la razón técnica hay que decirlo la razón técnica al Estado de Oaxaca y se falla a favor de esta y que devolviendo el de ciento centa mil hectáreas más o menos el Estado de Tlaxcala se asemejaría al territorio que Oaxaca recuperó y lo que estamos viendo son las dimensiones territoriales de los quinientos setenta municipios que tiene el Estado de Oaxaca y ciertamente los dos municipios de los Chimalapas que en el pasado es decir toda esta fue llamada la región la región Mije ¿verdad? entonces ustedes van a escuchar o si se meten más en el tema que en el pasado nos referíamos más como la región Mije que como Chimalapas propiamente y me permití también poner en esta en esta lámina este municipio que por mandato del Estado de Chiapas en el dos mil once pues se crea en el Estado de Oaxaca ¿no? y razón por la cual se deriva esta demanda inicial de Oaxaca ¿no? solo para ponernos en contexto sí entonces ya casi terminamos esas fueron las diferentes posturas por supuesto también hubo que virtudada de que el slinde era con la Capitanía de Guatemala hubo que de alguna manera replantear porque eso está en el documento de 1549 todo lo que era el territorio de la Capitanía de Guatemala entonces ustedes ven Chiapas ¿no? y después obviamente lo que sería Guatemala el Salvador en Lugas esto esto fue muy interesante porque si nosotros hubiéramos respetado la disposición de este documento antiguo nosotros teníamos que no cambia a las personas por las cuales iban a ser los municipios afectados en un esquema o en otro esquema entonces en ambos casos iba a ver este tema se cuenta de existo asociado pero lo interesante aquí pues es que la la Suprema Corte falló solo por el argumento que eso fue lo que existo y por el elemento que tuvo para poder fallar en el sentido que y pues están las diferentes posturas miren que interesante porque cuando nosotros recolectamos la información hoy sería una de esas industrias para hacer entregada en el municipio 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 desde ahora en la línea entre ambas entidades y iniciar en la barba de Cogalá a veces en los medios tampoco están informados el máximo tribunal entró a ambos congresos de los estados a realizar consultas entre los pueblos indígenas de la zona para resolver los conflictos que se generaran en general por esta disputa pero estoy viendo como tú si me están viendo ahí ya por ejemplo este es el es el video de salió también de verdad este es en la la suprema corte de justicia si esto es el que lo lo quiera revisar con todo gusto les paso las ligas para su para su análisis pero fue muy interesante escuchar porque aquí está en el momento en el que falla si no sé si ustedes lo vieron pero la suprema corte de justicia y se van de a uno por uno y prácticamente por unanimidad pero me llama por ejemplo la la y yo no sé si esto lo deberíamos hacer porque miren me ha tocado por circunstancias de la vida estar en en diferentes eventos que que son de orden mediática ¿verdad? entonces he sido testigo en primera línea de de lo que los medios tergiversan la información entonces yo no sé esta es otra de mis observaciones si nosotros desde la desde nuestras trincheras como academia como institutos colegiados como asociaciones deberíamos de de detener eso porque eso es un flagelo para la sociedad y como como esa información todos tienen acceso porque hay una vez que me ha leído que me da mucho la atención de de Santori que se llama que es como la segunda parte de lo que en su momento fue lo mozambles entonces ahora este planteamiento en este libro es que somos muy visuales entonces ya poco muy poco investigamos y muy poco confirmamos que la información que nos ven los medios es por ejemplo pongo a los que yo pongo es el medio de mayor difusión del país ¿no? el mismo y miren cómo cambia la lectura del trabajo que nosotros decimos en Cámara la Suprema Corte de Justicia determinó este jueves que la zona de los Chimalapas pertenece al territorio guanqueño los ministros resolvieron una controversia constitucional tramitada desde 2012 por el gobierno guanqueño luego de que Chiapas crearon un municipio en territorio de la franca llamada Belisario de la franca en el estado de Chiapas existió un municipio en territorio de otro estado este municipio creado por el progreso de Chiapas se hizo un territorio de Guajajaja para determinar que los Chimalapas son guanqueños fue necesario revisar documentos y mapas históricos por parte de peritos e historiadores técnicamente se estableció que la línea en núcleo entre Guajajajaja y Chiapas particularmente en la zona en disputa iniciará en la barba de Tornalá a los 16 grados de la actitud norte en dirección noroeste hacia el cerro de Chimilí de ahí con dirección noroeste hasta el cerro de la Quimilí y de ahí con rojo noroeste eso es falso se les acabo de mostrar entonces se supone que estas ochenta mil hectáreas le corresponden a Chiapas justamente lo que les acabo de esto esto es de Isabel Domínguez pero esto es Chiapas y de acuerdo a este noticiario otra vez se lo están quitando a Boján Insisto llama la atención yo me di la tarea de revisar a los medios impresos a estos videos de proceso sacó un número casi expropeso de los Chimalapas muy bien documentado pero si están de acuerdo que esto no se parece a lo que yo estoy planteando aquí entonces aquí está entonces insisto no es que bueno si a mi se me quita el sueño porque no debe de ser los medios deben de ser mucho más conscientes de lo que les haga porque pueden hacer mucho daño entonces o los medios se acercan a nosotros o nosotros debemos acercarnos a los medios y llamar oye maestro lo que estás diciendo es una total relación corríquelo confundes la gente de ahí está está excitada o sea ¿puedes ocasionar este movimiento? o por una por disparar una información que no ha realizado ¿me explico? o sea no es un tema menor por eso es que lo pongo aquí ya como como para cerrar el tema pero hay mucha información en el respecto así que les agradezco mucho no sé si tienen alguna muchas gracias bueno aquí tenemos una pregunta de que no hemos consultado de esos activos todos los documentos cartográficos todos los documentos cartográficos casi que son públicos ¿verdad? en el pasado los tuvo la Secretaría de la Defensa Nacional pero ahora hay el Museo de la Cartografía que está en la Ciudad de México y evidentemente si es el deseo de cualquiera puede solicitarlo y es información pública ¿verdad? no es que todo esté publicado de pronto diferentes organismos las tienen nosotros para podernos ayudar la información evidentemente el proceso es que se le piden directamente a través de la Suprema Corte pero todos los documentos son públicos los videos son públicos la cartografía es pública todos los archivos de los diarios oficiales son públicos o sea nada es información que sea exclusiva de nadie no sé si responde sí muchas gracias por la respuesta aquí tenemos otras preguntas Miguel Ortiz dice que ¿quién fue el perito tercero en disputa? ¿no? en Oaxaca un servidor arturo palencia tercero porque ya ves que los juicios son dos partes y tercero fue una fue una fue una dama que pone la Suprema Corte muchas muchas gracias ahora esta persona no necesariamente porque no es el papel de esa película en tercero es decir ella lo único que hace es formular las preguntas para darle luz a los ministros que fueran divinos correcto también me da una felicitación a este compañero que se define aquí como Arles es el de ponencia sobre esta felicitaria por toda la información proporcionada y básicamente es lo que tenemos aquí en el Zoom esperemos que haya otras preguntas respuestas más que nos pueda dar aquí el ponente yo creo que es un momento sobre todo a los que salen a la sala de participar no irnos con dudas y podemos seguir en este tema adelante por favor esperíamos cuando hagan uso de la palabra que nos diga su nombre hola que tal muy buenos días compañero presidente de la asociación juntos para llegar más lejos y agradezco por esa interesante ponencia la verdad muy interesante estaba yo leyendo un artículo donde decía que para poder llegar precisamente a este dictamen también se tomó ratos históricos en donde decían que el pueblo hizo la compra precisamente de su terreno o esas propiedades a pues a la corona española a la corona española entonces no sé si existe tienes algo de esa documental o cómo fue ese tema porque creo que se dio precisamente para llegar a esa resolución eso fue 200 años después de este documento de 1549 sin embargo lo que investigamos es que jamás se llevó se llevó a cabo si hubo la intención si hubo la persecución pero jamás se llevó a cabo y ya para entonces ya estábamos a punto de construirnos entonces eso fue lo que investigamos y no hay no hay elemento que lo acredite no hay elemento que lo acredite sin embargo eso aunque se hubiera acreditado estaba fuera de los lentes explico porque la postura o la reconvención de Chiapas ante el primer planteamiento guataqueño no era que llegara solo a ese principio de revisar el dominio si no se permitió la que se fuera 300 en los miembros al oeste entonces estaba fuera de mucho no sé si me espero eso si hola muy buenos días soy maestro de hecho soy director de la plataforma jurídica académica y criminológica es una disciplina precisamente se escuchaba con atención y de verdad lo felicito de verdad se lo agradezco a los académicos y de la ciencia tanto de los peritos como de la ciencia jurídica que nos da mucho en ocasiones los turistas en ocasiones son individualistas tenemos que irle a la mano de la manera multidisciplinaria es importantísimo la antropología la psicología todo lo que tiene que ver y de verdad me da mucho gusto porque con esto de tanto texto técnico y además muy metódico y científico en la de cuentas Guajá no han recuperado su territorio aunque para ejecutar precisamente su existencia cuando están desaparecidos entonces es un tema político que yo creo que aquí hay una gran misión tanto legislativa porque si bien es cierto comentaba en algunos momentos que también invitaba a la población o a los sectores que están de protección y hacer un programa un plan nacional un plan estatal de desarrollo e invitamos a que vayan esas comunidades y hacer este programa social para que puedan ir tomando posesión y posteriormente la propiedad si bien es cierto el Tribunal Superior Agrario que en ocasiones también lo ha hecho justicia de gran efectiva para esas comunidades es complicado y cuando digo itinerantes pasar a visitar a las comunidades escucharlos de viva voz y que los magistrados de los tribunales unitarios y del Tribunal Superior como sea la presidenta de magistrada tendrían que ver la connotación y el contexto porque precisamente doctor Arturo lo que comentaba usted las comunidades traen ya un sentido de pertenencia los que están en el territorio oaxaqueño no son chacalitos y final de cuentas hay una especificidad hay algo que le llaman que se comenta mucho la comunalidad esa pertenencia que tienen entonces es un conflicto social si definitivamente debe ser muy sensible y de verdad por un poco gratulado por escucharlo doctor de verdad también me deja una experiencia más con nombre de todos los profesionistas arquitectos compañeros abogados compañeros sociólogos prensa es un tema muy complejo en ocasiones con objetividad en ocasiones compañeros de prensa también abonan a esta parte de la construcción sin embargo no todos reitero sin embargo muchas felicidades muchas gracias de verdad porque con esto a mí me dejo un contexto en la parte técnica de verdad mucha calidad sustancioso y muchas felicidades doctor muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas felicidades muchas felicidades gracias gracias de la parte social soy de los pobres que son especialidad hemos estado aquí en Oaxaca batallando gallopiedra 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 etc ya se ha dicho mucho ya se ha dicho mucho sobre que la parte institucional ha dejado de lado a los chiparapas en especial pero no solo es creo que todo el estado dice que vamos a atender la pobreza pero Oaxaca es muy pobre los chimalapas muy pobres he trabajado ahí muchos años no he ido a ese punto en el que sea pero sin embargo estando ahí trabajando con los con los chimalapenses pues escuchamos una serie de de situaciones en en mi haber soy especialista en planeación participativa llevo 30 años aplicando estos métodos hacia lo que hoy se está apuntando por democracia participativa en mi haber pues tenemos este toda esta ya aplicación de de planeación participativa a través de talleres foros diagnósticos estudios infinidad de estudios participativos que a lo largo de años hemos hecho es necesario hacer otro foro con los candidatos o con el ciudadano y subir esto creo que ahorita está la oportunidad de subirlo a la mañanera ¿no? allá directamente hay que hacer el foro con los que vayan a hacer acción porque es eso lo que está planteando está sobre diagnosticado ¿sí? propuestas hay pero hay cero acción cero acción muy bien ¿por qué lo haces? pues estás matando a la fauna y si yo me estoy matando a la fauna pues estamos cargando barrios es decir hay una ignorancia muy fuerte ¿verdad? todavía no sabemos que si quitamos el bosque pues estamos quitándole las casas a las más de 160 especies que hay ahí de mamíferos y de etcétera etcétera y pues empezamos por una ignorancia ¡Felita! ¡Wow! ¡Wow!